Miren con quien estamos, miren quien ha llegado Tenemos a Jack, gente Versión enano, ¿no? Como grita Pero esto puede ser buen gesto, también tiene uno incorporado, ¿no? Oh, de verdad, ¿por qué tiene cuatro dedos nomás? Ahí está Este es muy bueno, factor sorpresa, gente Ah, ya Había otro Oh, ¿esto es legal? O sea Esponja versus... A ver, gente, ¿dónde está Patricia? Oye, men, estos sí se están pasando Están usando la imagen directa Floppy Beard, ok Gym Tycoon ¿Qué tienes que hacer? Hacer ejercicios Hasta le han puesto la voz de Patricia Kibri Moni, dispara para conseguir Esto está interesante, siquiera Ahí iba a meter un Pepe de Frog, también Puede estar sentado a Don Cangrejo, también, acá A ver, gente, ¿quién será? Díganlo en el chat Un palito, claro, tiene que ser palito, de hecho Y adivinen quién era Qué buena elección, la verdad Por parte de los creadores de este juego Faltaba algo Pero antes un besito A todos estos dioses que acaban de dejar su like Y su... Hasta hace un click de estar ahí Es gratis Miren con quién estamos, ¿ah? Miren quién ha llegado Llegó Halloween En esto seguro lo subo en Halloween De hecho, tenemos a Jack, gente Versión enano, ¿no? Porque el verdadero es más alto Me regalas la skin Ya empiezan a venir los randoms Que nunca han estado en mi stream A pedirme cosas Galatas chidas Bueno, gente Esto lo tengo obviamente Porque soy Partner de Fortnite Me lo están dando un día antes Creo que recién sale mañana Aunque cuando vean el video Ya habrá estado en la tienda, ¿no? Pero lo estamos teniendo un día antes Así que gracias de verdad Fortnite Por tenerme en cuenta Algún día Gente, sacaremos mínimo Un combo, ¿no? Voy a calentar un poquito Hoy hay Spider-Man 2 No, creo que hasta que vuelva de mi viaje Spider-Man Me lo voy a dejar Que estoy avisando mucho a Spider-Man, ¿no? He jugado ya en plan 8 horas de fuego Ese es un huevo Toca ver la peli de nuevo Esto, Nick, es de él Este es de Rey Calabaza Pero creo que no tiene pico, ¿no? Un nos tiene que ser Esto pasa piola ¿Era ese? Este es de Jack Oh, mira este glider, claro Buenas, hijo Como andamos Todo tranquilo Claro, Jack pasa como si fuera Película de Halloween Y de Navidad, pues, ¿no? El paraguas es de Jack Esto no es de Jack, ¿no? Pero es de Halloween A ver Como grita Oh, pero esto puede ser buen gesto Pobre joda También tiene uno incorporado, ¿no? Sí, eso sí sé La fusión Oh, de verdad ¿Por qué tiene cuatro dedos nomás? Ahí está, este es el que quería Ahí está Esta es muy buena Si no estoy mal el pico de Jack Es un paraguas Ah, es este entonces Pero acá dice Parte del conjunto El Rey Calabaza Así se llama su Ah, igual y sí Dice parte Claro, es Rey Calabaza Sí Aunque yo creo que el Lost Quedaría mejor Y aparte tiene un gesto Y se acomoda la cabeza El extraño mundo dice Oh, hay que ver un resumen Hablen Porque de verdad Yo ya me olvidé de esa película ¿Pero cómo voy a reaccionarla? Si es que ya me la sé de memoria, guau ¿Cómo no vas a ver? Si es que eso yo me la... De verdad, afuera joda Me la sé de memoria Bueno, sabía que había alguien ahí, eh Era 50-50 El Fedelov, vale El Fedelov ha hecho resumen de todo Seis minutitos Seguimos en épocas navideñas ¿A poco no te gustan así el ponche? Las tostadas Las posadas O los burros caminando en desiertos Uy, qué navidad Y esto lo está tomando como una película de navidad O mira, tiene una play con temática Sekiro Había una vez un mundo muy extraño Donde todos viven para celebrar Halloween En este lugar existe Si no hay que verla de a poco, ¿ya? Porque son seis minutos nomás Mientras busco partida En todos estos destaca Jack Skellington Un güey muy cabrón Porque da mucho miedo Uy, 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 qué miedo Qué terror Pero no todo es felicidad en este mundo Porque Jack está harto de la monotonía De escuchar las mismas canciones Y de hacer lo mismo todos los mentados Mira qué tan alto es, pues, men O sea, tú lo comparas Con lo que tenemos acá Aunque estaría bueno que saquen un... Oh, era que saquen un emote Donde se estire o algo así Ahora conocemos a los amiguitos del Jack Primero está Sally Una muñeca de paja Que está enamorada de Jack Y vive con su padre Cada que puede la Sally Se escapa para ir a ver a su amado ¿A serio? Hace poco vi una película de este estilo Que no me acuerdo su nombre Pero iba de... El cadáver de la novia muy bien Y conocemos a Cero Un perro fantasma Que acompaña a Jack a todos lados Todo agobiado por la monotonía Hasta que en una pachanga Se mete una pedísima Y después de andar caminando por el bosque Llega a una zona Donde hay árboles Con diferentes puertas Marcadas con las festividades gringas Ahí está el día del McDonald's El día de la independencia Y el día de la gente naranja Jack entre... Sí, man La solar, gente Predicción si salgo viva Sí, man ¿Por qué decidió caer acá Así que le estaba disparando? Bueno, primera kill Y ahora se va a ver Y dice ¿Qué? ¿Este skin está en la tienda ya? Y va a ir a ver y no Le va a hacer el emote Y me reporta por hacker Diciendo Tiene un skin que no está A lo malo es que no tengo mucha construcción No me conviene nada Adentra Oh, ¿y esto? ¿Cómo logras hacer esto en solar? ¿Ves, men? En una pública Eh ¿Qué fue? Oh, de verdad Qué raro, ¿no? En solar todavía Con un saludo acá No sé quién seas Pero... O termina lo, a ver, termina Ah, se fue Le quedó mal y se fue Trenesta que tiene un arbolito de navidad Y al meterse llega al polo norte ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué pedo? ¿Qué carajos? Jack queda fascinado con tantos colores Regalos, duendes y adornos También Me acabo de dar cuenta que sigo En este modo con la pantalla Pero de todas las figuras La que más lo intriga Es la de Santa Claus Mmm Ah, claro Él se convierte en Santa, ¿no? Jack regresa muy emocionado a sus tierras Y les cuenta a sus amiguitos Todo lo que ha visto Pero la gente como que no entiende muy bien De qué carajos está hablando Así que obedecen Pero armando las cosas a su manera Jack comienza una ardua investigación de la navidad Con toda esta información Llega a la conclusión De que la navidad Debe de ser macabra Ok, espere, espere Vamos a... Oh Bueno, bueno Tenemos todavía acá a nuestro amigo Que ya no es nuestro amigo Ya mucho tiempo no puedo estar así De verdad me pueden reportar No es lo justo Déjate matar por honor Bueno Ya es por distraerme con esto A la otra sí Cuando hay snipers de este tipo Está bien Pero distraen Así que tengo que matarlo nomás Porque pensaría que ese men Era bueno, ¿no? O sea, el men que me disparó al último Yo creí que era el bueno Me distrajo Jack le pide a tres niños Que secuestren a una santa Y de paso Les pide que no involucren A un tal Oki Buki Conocido mejor en los méxicos Como el Coco Sale e intenta detener a Jack Pero nuestro protagonista Le vale tres hectáreas de carajos Y se hace un trajecito de Santa Claus También la gente se pone a chambear Haciendo un trineo muy macabro Y empacando regalos Así bien maquiavélicos Los niños regresan Pero capturan por error Al conejo de Pascua Ja 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 Cuanta confusión Cuanta diversión Decimos todas Cosas se complican Porque los chingados niños Llevan al pobre de Santa Claus Al mismísimo Oogie Boogie Que es algo así Como un saco lleno de cosas de colores Un maestro del engaño Y las torturas Es como el diablo Pero en costal Mételo en una canción Así diabólica Para que veas Lo malvado que es No Ah de verdad Sion se encarga De torturarlo Pero con lo que no contaba Es que el perro fantasma Brillaría de la nariz Y ya con eso Nuestro protagonista Continúa con sus mamadas Comienza el caos Comienza la destrucción Ja 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 Hey Ja 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 Las cosas se ponen muy mal Cuando el gobierno de los Estados Unidos Le dispara a Jack Y lo derriba Es hasta este momento Donde ve que se mamó Y admite que él nunca Debía alterar la navidad Sin embargo Aún debe de arreglar las cosas Y viaja directito A la guarida de Oogie Boogie Para liberar a Santa ¿Cómo sabía el Skellington Que ahí estaba Santa? No lo sabemos Lo que sí sabemos Es que aquí se arman Los guamazos finales Esto está bueno Como para un juego ¿No? Hoy hay gente La mierda Hay dos personas Estoy cagado No me la creo No le he dado Los últimos golazos Ay ¿En qué momento Rompió la pared? Jack vence Y permite que Santa Reparta regalos Y arregle la navidad Todos festejan Que Jack ya se dejó De torteras Y luego él se aleja Con Sally Que se la liga Y así Jack y sus amigos Aprendieron que no debes De vestirte de rojo No intentes alterar El status quo Y cambiar el sistema Ah sí Y también aprendieron Que ser el más malo Eso entendí yo Fin Con mi bojito Sabanero Y camino de ver Bueno y luego Jack andaba repartiendo guamazos Con un niño Con pelos parados Y el pato pascual Y luego un güey Se casó con una muerta Ahí está Ahí está Esto es lo que vi Pero creo que el perro revivió Y Tim Burton Que dirigió esta película Hizo otras películas Bien góticas Porque a todos nos gusta Lo oscuro Así bien curiosito Viva los góticos Fin Pero acá Sacaron un juego también Creo ¿Este en qué juego es? Es Kingdom Hearts El Kingdom Hearts Me suena Pero nunca he jugado a uno Que este nos vende Una Dos Tres Quizá hay alguien más ¿Me ves? Y sí Y había alguien más todavía Así es el no construcción Loco Ah con su canción Esta es la clásica De hacer la música ¿No? Como en Harry Potter Ah se llama de verdad Rey Calabaza Juego en The Pumpkin No veo a nadie caer Pero acá veo A alguien venir Ni una bala Le di Claro que sí Me la juego Me va Me vapeo Me vapeo Me vapeo también Lo empujé Dime que sí Uy Ah este es otro Ah ¿Qué? 100 100 tenía este ¿De dónde salen? No me creo Mi suerte En serio No sé si darle otra más Pero ya me quiero pasar A construcción Ahorita mismo No sé qué pasó O sea ¿Dónde está Vicement? Estoy peleando con un Midas Lo dejé tocado Él también A mí De la nada Pum Viene uno Supuestamente 200 de vida ¿De dónde sacó 200 de vida Este weo? No sé Entiende Uy Regresar al mapa Capítulo 1 No te hará sentir lo mismo Es cierto Esta me Ah de verdad No Pero bueno Va a ser poco tiempo Igual Cuando ves que el capítulo 1 No hay sprint Parkour Aumento Zero build Bueno el zero build Es lo único que a mí No me va a importar Furgonetas de reinicio Pero sí El sprint Que de verdad lo van a quitar Va a doler Últimamente estoy cayendo mal Es que ni siquiera hay nada acá De la nada Siempre tengo un ratón acá Jodiendo ¿Saben qué estoy pensando también? La gente me focusea por mi skin Porque esto no me pasa Tan seguido O sea Casi nunca Van como 4 partidas gente Donde al inicio Me toca bastante gente Esto no es nada normal Puta Ahora un bot Porque sé que acá hay una persona Puta Puta Que los bots También a veces O sea Yo creo que alguien me ve en el lobby Y dice Oh what the fuck con esa skin Jack ya estaba Entonces espera que yo baje del bus Y se tira conmigo Estoy pensando en eso No estoy pensando como que Porque soy streamer Ni nada A buena hora Hizo cualquier cosa menos Pelear de verdad Ya mataron al jefe Cuando suena la alarma Factor sorpresa gente Ah ya había otro Y no había recargado Pero bueno No importaba Porque igual me habría matado este Es que yo escuché bulla Y cuando vi bien dije Ok ya sobrevivió uno Pero no Había otro aún Oh ¿Esto es legal? O sea Esponja vs Patricio vs Quit A ver gente ¿Dónde está Patricio? Ah mira el efecto Que le han puesto ¿Cómo pueden hacer esto? Mira que esto brille ¿Por qué me están pegando? ¿De dónde me están pegando? ¿Puedo usar jetpack? Oye men Estos si se están pasando Están usando la imagen directa Yo por ejemplo Las imágenes que tienen referencias Son referencias ¿no? Pero no son como que Literalmente Le pongo el personaje Que no me pertenece A casa malo Sentate Esa es mi idea en The Pit gente Que cuando Tú mates a alguien Salga uno de esos sonidos Y uno de esos A la casa malo Sentate También hay otro que Estoy planeando Pero creo que no se va a poder hacer Que es cuando sacas pico Que salga el sonido del niño Diciendo ¡Saco pico! Ahí está la casa de Bob De Patricio Ahí está la cangreburger Pero puta Esa mente está jugando con Fuego ¿Cuánta gente está jugando Este mapa? Mira acá ponen este El de Scary Movie De verdad yo siempre pensé Que esto era Scary Movie Pero recién hace poco Me enteré de que Yo no le sé a las pelis de miedo Me enteré de que Es una Scary Movie es una parodia ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? Un parkour O sea es correr Y correr Y correr Y correr Y correr Pero esto no tiene chiste ¿No? O sea En siquiera en Roblox Estás en una bici Y tienes una Juevidad distinta ¿Algún mapa que me recomienden? Gente chévere Un bueno Acá es donde yo entiendo A la gente que se queja Porque literalmente Lo que hizo el men Es copiar pegar En el formato de otro Le puso las fotos De Bob Esponja Y ya Flappy Beard Ok Esto me da curiosidad Como es la jugabilidad Gym Tycoon ¿Qué tienes que hacer? Hacer ejercicios Que tienen esos mapas Reciben dinero Sí creo que en todos Reciben dinero A los que tienen gente Aunque quizá Cuando los banean Porque supongo Que el pago es al mes Ponte tu mapa Está 15 días Y tiene un huevo de gente Pero luego ven que No es apto Y no te pagan Lo que deben pagarte Y ya Lo mero Lo mero combinado Con Patricia Hasta le han puesto La voz de Patricia Kibri Moni Gente como siempre Les recuerdo Tener un creador Ahí en la tienda No cometan El mismo error que yo No, no le he puesto el código No Hazle caso al mejor ¿Cuál es el mejor código del mundo? El mejor del mundo El code Sejo Y si usas el code Sejo Con C y 3 al inicio A parte de llevarte mi corazón Podría salir en uno de mis videos Dispara para conseguir Bueno este siquiera Pasa piola Ha puesto el knuckles También Todos los escribir Ah mira El peanut barrier Jelly time Mira como han hecho Este efecto Ve con emoji He llegado a meter Un pepe de frog También Puede estar sentado Un cangrejo También acá No entendí la jugabilidad O sea Que tenía que hacer Gym tycoon 17.000 jugadores A la mierda Comienza tu gimnasio Ah o sea Es como que tú Crear tu gimnasio Y traer gente No tengo oro Ya pero como lo consigo Es que Biri gym Ah mira Acá estoy ganando 3 de oro por segundo O no O de verdad Esto tiene tanta gente O sea Esto es que Mato zombies Por oro Creo que si Si es por oro Que tengo 200 de oro Gente Con 300 de oro Puedo comenzar Mi gimnasio Ya mira Puedo comprar por 10 Un gimnasio de fish Acá puedo comprar Madera Ah ya Una mesa de madera Bueno yo voy entendiendo Cual es el chiste de esto Y ahora puedo mejorar En vez de madera Para que sea de Hierro Por 500 no tengo Claro Carpets Ah Puedo comprar una pared Ah ok Pero estos son mis clientes Loco Que entran Seguridad Yoga Compra material para yoga Ah o sea esto Un punto malo de Tycoons Es que es como para pasar el tiempo Y ya no Como que todos son iguales Pero punto bueno Es que te enseña A invertir el dinero que ganas Con un trabajo Algo como en la vida real Que en la vida real A veces chambeas Y no te dan ni mierda Pero tienes la experiencia Voy a contratar un coach 400 El miausculus Que fue miausculus Comprar a un Cliente Como carajo voy a comprar un cliente Bueno necesito 500 No queda mucho Dagot puntería Gracias a mi mapa Aunque ya tengo 500 Vamos a comprar un cliente ¿Quién será? Ah y el cliente te da Más 1 de oro por segundo Ok Entiendo por qué Esta cosa es medio viciante También En serio gente Hablando de cositas Así Que nada que ver Twitch Twitch ha aceptado una Nueva política Que beneficia a mucha gente Como a mi Hacemos videos de youtube Y tenemos un canal Y es que ahora se puede hacer Multi stream Y no te banean Antes si Antes que transmití en twitch No podía transmitir A ninguna otra plataforma Entonces por eso nunca hice Streams en youtube Y por qué escogí twitch Porque twitch es mejor Para streamear Cuando vuelvo del viaje Voy a averiguar como Porque ni putea Pero en youtube El problema es que ya El chat no lo voy a poder moderar Seguro lo voy a poner Puro modo Emotes Dumbbells ¿Qué es una dumbbell? Ah mancuernas Ya y con esto que Oh ¿Qué hablas? Animación de mierda Pero bueno Ok con esto gano dinero Así Mira y esto es que lo mejoro Voy a ganar más Así de fácil Lo malo es que tienes que Comerte toda la animación Pero mira 440 de oro Ok ya tengo para comprar Otro cliente Tenemos al pili Haciendo abdomen Y ahora el siguiente me cuesta 2000 Pero ahora consigo más fácil También el dinero Bueno este mapa Me está sorprendiendo Que yo nunca he jugado A tycoons de hecho Probé un par creo Pero eran de disparos Por 20.000 de oro ¿Qué es esto? Así que esto lo mejoro Ahora 10 por segundo Es una inversión Ahora 20 por segundo Uy mira mi oro A la mierda Esto es me farme a oro Ok entre A ver a ver a ver 2000 ¿Quién será? A ver gente ¿Quién será? Díganlo en el chat El que lo adivina Aunque seguro hay gente Que ya ha jugado esto Mejor no Una mención Un palito Claro tiene que ser palito De hecho Y adivinen quién era Que buena elección La verdad Por parte de los creadores De este juego Faltaba algo Me sorprende Que no le hayan puesto El otro estilo Que se resalta más Samux lo adivinó Creo que Lalo también Ahí están Ahora puedo comprar armas Ah Ok ya Esto es ya para farmear más Habilidad temple 1200 Compra un poder Emoji de demonios Poco a poco ya tengo Mi imperio gente El dinero llega solo A ver Y me dieron Este que Que mierda Que se supone que es esto A ver Ah 1.5 más de daño Estatua Por 2000 Ya bueno ahorita vamos a ver Pero de que me importa el daño Porque yo los mato De un disparo Bueno esto deberían También haber una forma De poder hacer Que tengan más Que tengan más oro Que a ver La estatua Ah Es el El porta estatua Puedo comprarme por 4000 Una máscara De pez Como la mía Era mejorar esto Porque así me daba Bastante más Si no chuli La cara está medio traumada De hecho Está muy pálida Hay que ver el resumen De Michael Mayer Mientras me farmeo mi money Acá en este mapa gente Porque el dinero Está llegando solo Aunque ya me farmeé 4000 A ver gente Oh shit Literalmente es mi máscara Miren Literalmente soy yo Pero esto de que importa O sea este es solo Decoración Bueno yo creo que mejor Es mejorar esto Michael Mayer's Draw My Life El popular personaje Ha pasado por tres versiones Distintas En la versión original De Carpenter Es un asesino psicópata Por naturaleza No hay una explicación Racional detrás de sus acciones Más allá de una infinita Maldad natural Michael Mayer's Nació el 19 de octubre De 1957 Hijo de Donald Y Edith Mayer Tenía dos hermanas Debido al tiempo Que Michael pasaba solo Empezó a oír voces Unas voces Que solamente podía oír Y que le incitaban a matar Cuando Michael tenía Solo 6 años Vio a su hermana Y a su novio besarse Mientras su abuela Doris lo cuidaba Michael cruzó la calle Disfrazado de payaso Entró en la casa A través de la cocina Cogió un cuchillo Y esperó hasta que El novio de su hermana Se fuese de la casa Subió las escaleras Caminó hacia la habitación De su hermana Y la apuñaló 17 veces ¿Qué fue? Michael intentó huir Pero fue sorprendido Por sus padres Desde niño Al Smith's Grove Sanitarium Un hospital psiquiátrico Donde permanece 15 años El 30 de octubre de 1978 Después de la muerte De sus padres Michael se fuga Y regresa a su casa Para matar a su hermana Lauri Y poder así Terminar lo que empezó ¿Y la máscara Cual es el origen? Su psicopatía Es un misterio para todos Incluyendo a su psiquiatra El doctor Loomis Quien lo describe Con frases como Maldad pura O carente de todo entendimiento Razón y sentido De la vida y la muerte Oculta su rostro Tras una icónica Máscara blanca La máscara que se utilizó En la entrega original de Halloween Era en realidad Una máscara del Capitán Kirk De Star Trek Con los ojos recortados Y pintada de blanco Antes Iban a usar la de un payaso Michael es un ser humano Con facultades sobrenaturales Y que encierra en su interior Un espíritu malvado Equiparable al del mismo diablo El Lamián Myers posee una runa de mal Grabada en su brazo Que está relacionada Con la maldición de Thor Un ritual pagano Que los druidas Realizaban en las noches De todos los santos El ritual tiene por objetivo Acabar con todos los miembros Del linaje De ahí la obsesión de Michael Con matar a toda su familia Y con 10 películas a sus espaldas Michael Myers Se ha convertido En uno de los asesinos En serie más icónicos De la historia del cine Ala, mira 10 películas Buen resumen Mientras tanto Yo tengo 16.000 de oro Gente Otra cosita Puedo mejorar Y ahora ¿Cuánto me da? 600 Está bien A ver Compro Calera Piso Ah, mi segundo piso Ala, mira ¿Qué fue? Y acá puedo hacer más todavía Este me da 25 por segundo ¿Hasta qué punto puedes llegar en este juego? Yo pensé que ya estaba a punto de acabarlo Pero bueno Voy a comprar Esto es una inversión Gente Cajero de oro Hora de diamante Ah, me pide 75 de diamante ¿Cómo carajo consigo eso? Hola, nos vamos al Roblox Fruits Mientras jugamos esto Y farmeamos dinero Con razón tiene un huevo de gente Porque de verdad te fuerza A quedarte en el mapa Hoy quiero ir jugando el nuevo hobby Que me han recomendado El hobby Pero Roblox está a otro nivel Este juego tiene casi 100.000 jugadoras No puedo Será porque está detectando Que estoy jugando Fortnite Ok, este es el Roblox Fruits Casi tiene un millón de jugadores Esto, weón Bueno, en el tiempo que hemos estado viendo eso Yo tengo 21.000 de oro Creo que acá puedo Comienza a correr por dinero Esa mano Ah, mira Esta es una caja de cambios para diamante Entonces 100 de oro es un diamante Dice Es porque estoy jugando Fortnite Que no puedo dejar de jugar esto, gente Oye, fuera de joda Me da curiosidad Lo que puedo seguir haciéndome Es mi primer Tycoon Que me está enganchando, loco Gente, se viene mi mapa de Tycoon Supongo que si que me salgo No se guarda mi progreso, ¿no? Pensador de agua Agarrar agua ¿Qué fue? Ah, y lo puedo vender el agua acá Para la gente El negocio, gente ¿Más 500? Uy, qué buen negocio Tengo cuatro Ah, no, solo tengo uno a la vez Fireboxer A ver Contratar al boxeador, gente ¿Quién será? Digan, digan, digan ¿Quién es? ¿Quién será? Yo creo que tiene que ser el palito musculoso Y es el Yonesi Mira que aparece el Yonesi Esto te aumenta a 50 por segundo Y puedo comprar otro más Pero este no tiene boxeador Y creo que así hasta acá llegó, gente ¿Qué hacen la gente? A ver O sea, acá puedo hacer lo mismo, ¿no? Pero de héroes O sea, eso fue de Fishies Lo tenemos de Skibri Gym Pero este es de otra persona, ¿no? O sea, estamos jugando con gente Acá tiene su gente Referencias que tienen Esto no me ha cambiado, creo La caga Y una de esas O sea, todo es lo mismo Pero cambia una cosita que otra Con última vista a mi gimnasio, gente Hasta acá, gente, Gigi's La verdad, este video es bien variado No esperaba Hoy tocó un día Full ratoneo de Full ratones en Battle Royale Así que Igual no me arrepiento en entrar acá Quizá grabe Voy a grabar un par de cosas Cuando esté de viaje tranqui Y estaré de vuelta Cuando salga la nueva temporada ¿Quieren ver más, gente? Ya tenemos más de 20 videitos Estarán por acá El chico del día, León y Edith Nos vemos ahí, gente Soy Seuso, los dejo Thank you Muchas gracias, gente Ministro del día, León y Edith Gracias.